¿Qué? Decí, ¿cuáles son las... Necesitamos que se tranquilice, necesitamos un presidente que pueda... Yo no me voy a ser responsable del pastillero de mi ley, ¿entendés? Está claro. Yo no me voy a ser responsable y soy un tipo que tengo responsabilidades en mi provincia y no las quiero eludir, no me quiero meter abajo una cama, ni recomendar el voto en blanco, ni decir no hay que votar, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es el pastillero de mi ley como símbolo? Necesitamos un tipo tranquilo, necesitamos un tipo que no, no... A ver, no quiero ofender a nadie, pero si mi ley se pone loco porque tres camarógrafos hacen quilombo atrás, mi padre estaba hablando en un programa de televisión. Bueno, alguien tiene que decirle, prepárate, Javier, que va a tener 600.000 negros en la Plaza de Mayo cuando tome la primera decisión. Tranquilo, usemos la cabeza, ordenémonos, tramitemosle a la gente que a dónde vamos, que vamos con firmeza, que vamos con inteligencia, pero también vamos con mesura, que también vamos con racionalidad, que lo que hagamos y las decisiones que tomemos van a ser racionales, van a ser pensadas, van a ser pensadas para el conjunto. Es un tema que mi ley ha ido morigerando, ¿viste? A mí me asustan muchas cosas que me pasó con mi ley. Si no, no hubiese estado justo a esta hora, mira, a esta hora, Dieguito, a esta hora estaba saliendo del colegio con el telegrama, contento, porque en la escuela donde yo voté en esa mesa había ganado Patricio. ¡Gracias!